El directo de hoy, como bien estaba indicado en el título, va sobre backups, ¿vale? Vamos a hablar de backups, vamos a hablar de la importancia de hacer backups, vamos a hablar de la importancia de hacer ciertas backups de cierto contenido, de cierto UnRite, que lo podéis aplicar a lo que vosotros queráis con unas aplicaciones u otras. La idea de este directo es utilizar un plugin, ¿vale? Que ahora os mostraré. Para los que seáis bastante más nuevos que otros en UnRite, sabed que en UnRite tenemos plugins y tenemos dockers. Plugins son todas aquellas aplicaciones que podéis instalar y se integran dentro de UnRite, pasan a formar parte, por así decirlo, del propio UnRite. Podéis encontrar estas aplicaciones que vosotros instaláis en formato plugin, las podéis encontrar normalmente en la sección de ajustes o de herramientas, además de la sección plugins, obviamente, de todo lo que tenéis instalado, a diferencia de los dockers, que son aplicaciones que se ejecutan en contenedores y que no tienen nada que ver con UnRite, ¿vale? No afectan a UnRite, sino que es una mera ejecución de un contenedor. En el caso de hoy vamos a ver una aplicación que se llama CA Backup, que acaba de recibir su versión 3, está en su versión 3. Las versiones anteriores, en este caso la V2, ha estado activa bastante tiempo, de hecho yo llegué a UnRite sobre la 6.9 RC2, para que os hagáis una idea, hace unos dos años aproximadamente, ya no sé cuánto tiempo hace que salió, y la versión 2 ya estaba disponible, pero en las últimas versiones también es verdad que apareció un mensaje de que era una aplicación que estaba en desuso. ¿De acuerdo? Pues bien, el mantenedor de esa aplicación ha dejado de mantenerla, pero se ha hecho un fork de este plugin, ahora el mantenedor es otra persona, podríamos estar hablando de lo mismo que pasó con Nerdtools, bueno, Nerdpack en su origen, que ahora es Nerdtools, que el mantenedor somos nosotros, la comunidad de UnRiders, parte de la administración de UnRiders, porque eran aplicaciones que los creadores, por falta de tiempo, de ganas o de motivo que sea, dejan de mantenerlas, aportan a la comunidad y siempre hay alguien dispuesto a darles continuidad. Y esto es lo que acaba de pasar con esta aplicación. Hablemos de backups, ¿qué tan importante es hacer backups en nuestros sistemas? Y esto ya no es solo de UnRide, esto es para todo en nuestra vida, pues es muy importante. Está muy bien cuando estamos hablando de aplicaciones cloud en donde guardamos todos nuestros datos. Normalmente todas las aplicaciones cloud estamos hablando de grandes data centers donde nuestra información realmente corre poco peligro a pérdida, o sea, tendría que haber un desastre demasiado grande como para que perdiésemos datos, porque suelen ser data centers que suelen estar en alta disponibilidad, en diferentes ubicaciones, todo suficiente bien dimensionado como para que esa información no corra riesgo alguno. Pero, obviamente, dependiendo y además dependiendo de la cantidad de información que necesitamos guardar, que necesitamos backupear, por decirlo en castellano, ya me entendéis, dependiendo de cuánto pesa y de cómo lo queráis, pues ya sabéis que los servicios cloud que os ofrecen cierto almacenamiento gratuito, pueden ser servicios limitados para la cantidad de espacio que podáis requerir. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo hacer un backup en vuestro propio sistema on-write de vuestra información para que, como mínimo, podáis tener una copia de esa información que es bastante importante y crucial dentro de vuestro propio servidor. Que ya sabéis la regla del 3.2.1 que ya hemos nombrado muchas veces, que Eugenie en el pasado os ha explicado, de mantener copias de seguridad fuera de vuestro sistema. ¿Vale? Entonces, hoy también veremos esto. Yo, en este caso, utilizaré mi servidor de testing y utilizaré otro de mis servidores en producción para hacer copias de seguridad de cierta información en el servidor mismo de testing, de donde saldrá esa información, como en otro servidor. ¿Vale? Yo voy a utilizar dos servidores on-write. Esto aplica a cualquier otro servidor que podáis tener. ¿Vale? Al final, podéis conectar por Samba, por SMB, contra cualquier servidor y hacer las copias. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a empezar yendo a la sección de las Community Applications. ¿Vale? Y aquí buscaremos... Bueno, yo normalmente siempre escribo la palabra que quiero buscar y ya me salen todos los resultados. Normalmente funciona bastante así. Y en este caso utilizaremos esta aplicación, el app Data Backup Restore V3. La instalamos. En caso de que tengáis instalada la V2, que ya no está disponible en la tienda, esta V3 no os la dejará instalar. Tendréis que ir a la sección Plugins, desinstalar previamente la versión V2. Si la tenéis configurada, hacer un screenshot. ¿Vale? De la configuración. La elimináis. Vais a la tienda e instaláis la V3. ¿Por qué? Si tenéis la V2 no aparece la V3. Porque este fork que se ha hecho, lo han llamado V3, lo que es el .plg, que es el plugin que se instala en un RAID, se sigue llamando igual que la versión anterior, V2. Es decir, la persona que ha hecho el fork no ha tenido a bien de cambiarle la nomenclatura del plugin. Por lo tanto, la V3 te la sigue reconociendo como la V2. ¿Vale? Por eso os lo matizo para los que ya lo tengáis instalados pues que podáis resolver esta situación. No sé por qué se me ha abierto eso ahí. Pero bueno, ya lo tendríamos instalado. ¿Dónde podemos encontrar este plugin? Pues básicamente en Settings. Los que lo tengáis en castellano, ajustes. ¿Vale? Y aquí en la parte de abajo os aparecerá en las User Utilities, os aparecerá este escudito que pone Backup Restore AppData. Pues entramos dentro. ¿Vale? El warning este, os lo leéis con la calma, no es nada importante. ¿Vale? ¿Cómo funciona este plugin? Pues es muy sencillo. Básicamente ya está dirigido este plugin. Está hecho para copiar todo aquello que tiene que ver con el AppData, así como el USB y el archivo de máquinas virtuales. Lo único que no incluye este plugin, de manera... bueno, no lo incluye, no lo han incluido, futuramente no sé si lo incluirá, es la copia del archivo del docker.img. Aunque de todo lo que vamos a ver hoy aquí, que vamos a copiar el docker.img, es tal vez el menos crítico de todos, porque como veréis a continuación, recrear el docker.img es hiper sencillo cuando podemos recrear un docker con una plantilla ya existente. ¿Vale? Entonces no tiene mayor. Es más cómodo tenerlo, pero si no está incluido tampoco es un drama. Antes de configurar todo el plugin, vamos a hacer una serie de cosas previas, ¿vale? Para poder hacer la copia, que es, por ejemplo, dónde vamos a hacer esta copia. En mi caso, esta tarde le he estado montando un disco, que ahora mismo lo tengo en una Signet a esta máquina de testing, porque lo que voy a copiar es el AppData, que está en el disco 1, que ahora mismo pues está en el array, porque no tengo ningún pool en este caso, pero daría igual. Y lo que voy a hacer es copiarlo, pero copiarlo en un disco distinto. No lo voy a copiar en el mismo disco, que es lo más absurdo que podríamos llegar a hacer. Por lo tanto, lo primero nos iríamos a main y voy a poner este disco un poco en... lo voy a poner en solfa. En este caso, disculpad, no voy a ir a main, voy a parar el array, stopping services, venga va, vamos chiquitín. Vale. Nos iríamos a tool, voy a hacer una nueva configuración... ay, perdón, no lo necesito, que lo voy a crear de cero. Voy a añadir un pool, un pool que no... no lo voy a llamar caché, lo voy a llamar backups, de un disco. Añadir. Perfecto. Y a este pool le voy a asignar este disco, que es un SSD viejito que tenía por ahí, pues venga. Start. Vale. En este disco que acabamos de añadir, que ahora probablemente lo tengamos que formatear. Aquí lo veis. Vale. Pues nada, marcamos y formateamos el disco, que ya me lo está diciendo que hay que formatearlo. Vale. Esto acabará rapidito. Vale. Ya lo tenemos aquí. Vale. Pues a continuación voy a crear un share. Vamos a darle a share, lo voy a llamar... esto no. Backups... no, porque ya existe backups. Copias de seguridad. Venga. Ahí a lo largo. Vale. Comentarios no. Use nada. Vale. El resto está todo bien. Perfecto. Ahora vamos a... os lo voy a enseñar, porque si vamos a... no sé escribir... mnt user... vale. Y aquí tenemos app data, domain system isos, me parece muy bien. Y tenemos ese share llamado copias de seguridad, que es donde vamos a copiar todo nuestro... pues todas las copias de seguridad, básicamente. Vale. Que ahora mismo, pues, eh... está vacío. Vale. Perfecto. Ya tenemos el disco donde vamos a hacer copias. Pues volvemos. Settings. Restore. Vale. Y aquí vamos a empezar a rellenar. Lo primero. Seleccionamos aquí, ponemos el cursor y veréis que en esta sección de aquí, justo al lado. No me preguntéis el por qué aparece aquí. Esto ya... ya funcionaba así en las versiones anteriores. Un poco raro, porque debería aparecer justo donde está el campo, pero no. Pero bueno, lo tenéis que venir a buscar aquí. Seleccionaríamos nuestro disco de backup, del pool de backups, dentro del share que hemos creado de copias de seguridad. Vale. Eh... perdonad. Esto no es así. Aquí... perdonad. Me he venido arriba. Aquí tengo que seleccionar el app data. Disculpad. Aquí. App data. Vale. Copiaremos todo el app data. El destination share. Ahora sí. Aquí iríamos a buscar nuestro disco. Backups. Copias de seguridad. Vale. Excluded folders. Básicamente, en esta carpeta app data, normalmente lo que tenemos son todas las carpetas de los dockers. Bueno, y todas las que vosotros hayáis querido crear. Pero normalmente vienen aquí todos los dockers. Todos los datos de los dockers. Vale. De los contenedores. No la aplicación. No los datos que puedan llegar a gestionar vuestros dockers. Es decir, si tenéis un file run o un next cloud y estáis gestionando datos, esos datos no tienen por qué estar en el app data. El app data es sólo el contenedor propiamente del docker. ¿De acuerdo? Entonces, si en esta carpeta app data tuvieseis carpetas o archivos que no queréis copiar en las copias de seguridad. En este caso, os voy a poner un ejemplo. Si yo no tengo nada, porque lo estáis viendo aquí, sólo tengo dacdns y en jinx, pues si yo viniera aquí, mnt, dentro de backups. No, perdón. Dentro de user app data. ¿Vale? Esto es lo que tengo. Pero yo aquí creo una carpeta mkdir y la llamo test backup. Vale. Voy a recrear, a actualizar esta carpeta. Voy a volver a seleccionarlo. Vale. ¿Veis aquí que ya aparece test backup? Pues ahora imaginaos que yo esta carpeta no la quiero copiar. Pues la marco y selecciono automáticamente excluded selected. Pues exclude selected. ¿Vale? Y ya esto lo que hará será que dentro de las copias de seguridad de la carpeta pp data no me incluirá la carpeta test backup. Esta no me la copiará. ¿Vale? De tal manera que aquí, si podéis hacer múltiple selección, le podéis dar a exclude selected. ¿Vale? Y separado con una coma, como veis aquí, pues os excluirá las carpetas que realmente no queréis. ¿Vale? Y en este caso, pues sí que quiero estas dos y la de desbaca que acabo de crear para la prueba, pues no la quiero. Pues perfecto. Voy a cambiar esto otra vez. Que esto es en backups, copias de seguridad. Vale. Perfecto. Use compression. Obviamente, a las copias de seguridad este plugin os las puede hacer comprimidas o sin compresión. Comprimidas ocupan ligeramente menos. Sin compresión, pues lo normal. Lo mismo que ocupan vuestras carpetas al natural, ocuparán luego en disco aproximadamente. Por lo tanto, dependiendo de lo pesadas o no que puedan ser, pues podéis seleccionar como a vosotros os guste más. Yo en este caso le voy a decir que yes. Verify backups. La verificación no deja de ser nada más y nada menos que una vez este plugin realiza la copia de seguridad de, en este caso, una carpeta contenida dentro de la app data, revisa que esa copia que ha hecho es exactamente idéntica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los contenedores, en los dockers que paráis para hacer las copias? Pues que normalmente esto nunca suele fallar. ¿Qué pasa si dejáis la verificación de los backups y tenéis aplicaciones, como veremos a continuación, que a pesar de que estáis haciendo backups, no paráis? Porque sea un servicio que queréis que sea 24-7, me lo voy a inventar, páginas web, servicios de descargas, torrents que están sedeando, lo que vosotros tengáis. No siempre os va a interesar parar el contenedor. Pues bien, la verificación de los backups, en caso de que sean aplicaciones que no habéis parado, puede ser que os falle. De hecho, lo más probable es que os falle y, de hecho, sería muy raro que no os fallase. Porque en el lapso que os está haciendo la copia, ese contenedor, al no estar parado, sigue escribiendo y sigue haciendo cambios en los archivos. Y, por lo tanto, cuando haga la verificación, la carpeta de la app data respecto a la de la copia no serán idénticas. Y eso os mandará un mensaje, cuando acabe toda la copia de seguridad, que os dirá, eh, esto aquí está mal, esto ha fallado, no es lo mismo. Pues que sepáis que es eso. No significa que no valga esa copia que habéis hecho. Significa que como está en continuo cambio, no coincide. Es lo único. Vale. Create separate archives. Así leído en plan yo mal bien. Vale. Esto no existía en las versiones anteriores y es una super funcionalidad que la verdad es que es un puntazo que le hayan puesto. En la versión V2 y supongo que anteriores, la copia de seguridad la hacía completamente de toda la carpeta app data. Te la metía todo en un zip y ahí estaban todas las carpetas. Entonces, tú no podías extraer solo la carpeta de una aplicación que quería restaurar, sino que restauraba todo el zip de todas las aplicaciones, de todos los dockers que tú tenías. Lo cual era una mierda. Hablando en plata, era una mierda. Era un lastre. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que coger ese zip de la copia de seguridad, tenías que extraerlo en otra ubicación, entonces copiar la carpeta que te interesaba de la app data, sustituirla en la ubicación de origen, lo cual hacía que esta aplicación realmente de backups que viene integradita, como veis, al instalarla, pues no fuese muy atractiva. En esta versión V3, maravillas de las maravillas, existe la creación de archivos separados. Significa que tendremos una copia de seguridad de la carpeta de ActDNS, tendremos una de Nginx ProxyManager, en este caso, por separado. Y en caso de que queramos restaurar cualquiera de ellas, no tendremos que estarnos peleando descomprimiendo un zip, a lo mejor, de 40 gigas, porque tenemos un montón de dockers ahí metidos, y cuando descomprima en algún momento la que nos interesa, cambiarla de sitio. Se acabó. Entonces, esto es un gran punto de partida de lo que hacía que esta aplicación fuera un lastre. Lo voy a poner en 10, obviamente. O sea, locos estaríamos si no lo pusiéramos así. Vale. ¿Qué sigue estando en desuso? Obviamente, la copia de... Esto nos hace copias de seguridad de nuestro USB. ¿Por qué está en desuso? Porque desde la versión 6.9, en realidad, existe el plugin de unwrite.net, que muchos ya conocéis, que vosotros os instaláis este plugin, os logueáis en el portal, bueno, os registráis previamente con vuestro usuario en este portal, en este servicio que es de Unwrite, que está en la nube, y esto vincula un servicio que está en la nube con vuestro Unwrite y desde el cual podéis hacer exportaciones de vuestro USB en tiempo real, manualmente. Vale. Pero os da información de vuestro servidor, cuántos discos tenéis conectados, etcétera, etcétera, etcétera. Anterior a esto, como este plugin no existía, pues se hacían desde aquí. Significa que porque sea una manera vieja o en desuso de hacer copias de seguridad del USB no funcionen, para nada. Ellos obviamente van a darle, le van a dar mucho, mucha importancia a este plugin porque es de su propio desarrollo. Pero si queréis seguir teniendo copias de seguridad de vuestro USB, lo podéis hacer con esta aplicación sin problema. De hecho, aquí vendríamos, seleccionaríamos la carpeta donde queremos que nos copie toda la parte USB y seleccionaríamos la carpeta. Para esto, yo lo que os recomiendo es que no cojáis la misma raíz para todo. Copias de seguridad, si os fijáis, sería la misma donde mandaríamos el USB y, como veremos a continuación, donde mandaríamos libier.img. De hecho, os va a fallar si lo hacéis así, porque necesita que cada uno de estos destinos sea diferenciado. Por eso mismo, en la propia terminal, vamos a hacer un MNT, vamos a ir a backups, copias de seguridad y aquí dentro vamos a crear tres carpetas. Una que se va a llamar al revés, backupappdata. Voy a crear otra que se llame backupusb y voy a crear una última carpeta que se llame backup.vmd virtualmachines, por ejemplo, por reducir. A esta ruta, en copias de seguridad, le vamos a poner las del appdata. A esta del USB le vamos a añadir las de USB, la carpeta propia donde nos va a guardar la copia de seguridad del USB y el destino para que nos guarde el libier.img de las máquinas virtuales, pues lo vamos a copiar en backup, copias de seguridad, VMs, máquinas virtuales. Vale, continuamos. ¿Qué queremos que nos notifique? Por defecto viene errors only, ¿vale? Lo podéis deshabilitar. Podéis, cada vez que arranque, que pare, solo cuando se complete, solo errores, a vuestro gusto. Yo normalmente ya lo dejo en errors only, porque me olvido. Es decir, yo sé que se están haciendo, pero solo que me notifique en caso de que haya algún error, porque eso sí que lo querré revisar y probablemente querré lanzar manualmente una segunda copia si la de esa noche ha fallado, o esa noche o la noche que sea. El plan de copia lo definiremos un poco más abajo, ¿vale? En este caso, para que se vea un poquito mejor, lo voy a poner en start and stop, ¿vale? Y así cuando lo lancemos, veremos que aparece pues la típica notificación en las que recibimos por un RAID en la esquina superior derecha y nos notificará de que se ha lanzado el proceso de copia de backup. Vale, podemos incluso poner scripts, bueno, las rutas donde podemos tener scripts que queramos que se ejecuten, bueno, personalizados por nosotros para copiar otros destinos, otro, lo que sea. Por ejemplo, que queráis copiar esa carpeta que hablábamos antes, perdón, carpeta, ese archivo del Docker, ¿no? El Docker.img donde está pues todas vuestras plantillas y demás. Pues si tenéis un script lo podéis añadir y esto os lo copiaría también, ¿vale? Por lo tanto, tenéis una, un poco una, pues que podéis añadir más cosas, que no es solo lo que os viene por defecto, ¿vale? Obviamente solo es un script, por lo tanto ese script debería contemplar todas las rutas que queráis copiar a todos los destinos, ¿vale? Sería mediante script. Tenéis que definirlo todo y básicamente os ejecuta el script tal como vosotros lo tengáis. Esto yo ahora en esta demostración no lo voy a hacer porque entraríamos en código y entonces ya aquí muchos, ya esto ya no sería para todos los públicos. Pero que sepáis que existe la opción. Vale. Updates applications on restart. Yo normalmente esto lo dejo siempre en no. Ahora veis que está deshabilitado, podríamos llegar a habilitarlo. No. Es decir, alguna vez lo he tenido en sí, pero ha sido lo peor que he podido hacer porque no tienes el control de cuándo actualizas y de si realmente pasa algo. A mí se me han llegado a actualizar cuando esto lo he tenido en sí, se me han llegado a actualizar en ciertos momentos en el que acaba de salir la aplicación y esa aplicación realmente no estaba bien trabajada y se me ha roto todo el contenedor completo. Pues prefiero no hacerlo, prefiero esperarme unos días desde que sale una actualización y lanzarlo yo con mucho detenimiento habiendo hecho una copia pues concienzuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto al gusto, ¿vale? Hay dockers que no tendréis problemas y hay dockers que tendréis problemas porque un MariaDB, por ejemplo, una base de datos se os puede corromper en cero coma. Son cosas sensibles. Entonces yo prefiero que nadie me las actualice. Hacerlo yo en un momento dado pues con unas circunstancias de seguridad que me permitan restablecerla con garantías. El tiempo que vais a necesitar, bueno, que necesita este archivo, ahí este archivo, este plugin para parar todos aquellos dockers que queráis. Por defecto vienen 60 segundos, ¿vale? Podéis tener dockers que tarden cero coma y otros que tarden más de 60 segundos. No hay un tiempo para cada docker, ¿vale? Por lo tanto, esto es un poco a conocimiento de cada uno de vosotros, de vuestros servidores, de vuestras CPUs, de cuánto tarde cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo tengo en 10 porque realmente puedo constatar y he demostrado que parar un contenedor en 60 segundos, en 90 o en 10, que es básicamente matarlo, produce el mismo efecto en el contenedor. Es decir, no hay corrupción. O al menos esa es mi experiencia. Entonces, para agilizar todo el proceso de parado, porque podéis tener servidores como este con 3 contenedores, que al final 60 segundos por contenedor estamos hablando de 3 minutos, o estamos hablando de contenedores así, que aquí veis los que hay, pero en realidad tengo más porque los tengo empaquetados. Entonces, si tengo que esperarme chorrocientos minutos, 60 por docker, que es un tiempo máximo, no quiere decir que en todos sean 60, pero si tengo que esperarme todo ese tiempo, las copias de seguridad, si las tengo lanzadas a las 4 de la mañana y a las 5 tengo otro servicio, pues hombre, me gustaría que de 4 a 5 haya acabado la copia, no que a las 5 y pico siga y que se me solape con otra tarea programada. Entonces, yo con 10 segundos para chaparlas suficiente. Y aquí viene otra parte superinteresante, que sería todo lo que viene ya a continuación, que sería la programación de las copias y una opción que a lo mejor muchos nunca habéis sabido cómo hacerla o cómo mantenerla, que es la versión de copias, la versión de todos los backups, que los podéis ir almacenando y podéis configurar sencillamente cuántos backups queréis mantener en días. Es decir, en este caso, lo primero que voy a hacer va a ser una programación diaria, que es lo que a mí me mola, que cada día de madrugada tenga un backup de cada día, porque cada día es un mundo, cada día las aplicaciones pueden variar muchísimo a nivel de datos. Entonces, no me interesa hacer una copia en mi caso, a esto cada uno es lo suyo, pero a mí no me interesa hacer copias mensuales y tener una copia mensual, porque si yo hago una copia el día 1 de enero y el día 1 de febrero tengo un problema, tengo que restaurar, he perdido un mes de datos. Habrá aplicaciones que probablemente a nivel de datos no varíen, pero habrá aplicaciones que sí. Entonces, como no puedo escoger qué aplicaciones en este plugin, qué aplicaciones las quiero cada día o las quiero semanalmente o mensualmente o con una programación personalizada, yo prefiero que me las copia el día y ya está. Entonces, pongo daily. Obviamente, si ponéis disable, pues nos las hará, si ponéis custom, podréis escoger la programación, bueno, lo que vosotros veáis. Si es weekly, pues día de la semana, obviamente si es mensualmente, pues qué día de la semana, pues el primero, el segundo, el que sea, etcétera, etcétera. ¿Vale? La típica programación que además no tendréis problema. Yo la voy dejar en daily. ¿A qué hora? Pues a las 3 de la mañana me está bien. Si os fijáis en el desplegable, os habilita de 0 a 23. ¿Vale? Obviamente minutos hasta 59. Por lo tanto, a las 3 son las 3 AM, las 3 de la madrugada. Porque si no, estaríamos hablando de las 15. En la versión V2, los números salían del 0 al 12 y tenías AM o PM para seleccionar. Y muchas veces no te empanabas y no seleccionabas y lo dejabas en AM, que era el que salía por defecto. Y ponías las 12 y te lo hacía a las 12 de la mañana, no del mediodía. A lo mejor tú decías, coño, es que yo no quiero al mediodía. Bueno, pues se te ha olvidado cambiar el AM y PM. Ahora no. En la V3 lo tenemos tal como lo veis. Entonces las 3 son las 3, porque si no son las 15. No hay confusión posible. Yo lo dejaré así, porque lo voy a lanzar manualmente y tampoco nos vamos a esperar a las 3 de la mañana. De momento. Luego programaremos a una hora que sea adecuada y que se lance solo. ¿Vale? Y entonces, la cantidad de copias, ahora que ya tengo definido todo lo que quiero copiar, ¿Dónde lo quiero copiar? ¿Cuándo lo quiero copiar? Que es cada día a las 3 de la mañana. Ahora le voy a decir, quiero una retentiva. La retentiva es cuántas copias quiero antes de que me las elimine de backups de 30 días. Fijaos que esto está marcado en días. Entonces, yo con este 30 lo que le estoy diciendo es quiero 30 copias de seguridad en el disco. ¿Vale? Si luego veo que no caben con el tiempo porque me está copiando y no me caben por el espacio que tengo en el disco, esto yo lo puedo reducir en cualquier momento. ¿Vale? Pero de momento quiero poder tener 30 copias de un write. ¿Qué pasa cuando ha pasado ya esos 30 días? Pues muy sencillo. Que la copia que hace 31, cuando te ha hecho la copia número, la última, la de esa noche, solo cuando ya te ha hecho la copia de esa noche, te elimina las que no cumplan con esta norma. Es decir, la que hace 31 se la elimina y te sigues quedando con 30. Entonces siempre tienes 30, el numerito que tú le pongas. Es que yo quiero mantener una retentiva de 30 días y quiero guardarme, eso sí, una de los últimos 6 meses. Esto no lo hace. No nos flipemos. ¿Vale? Por si os lo estáis preguntando para el ruego y preguntas. No. Eso es una flipada. ¿Vale? Al menos este plugin no lo hace. Lo podríamos hacer de otras maneras. Con user script y con un script personalizado. Esto no lo hace. No llega a tanto. Pero sí tiene el sistema de retentiva, que en este caso va por días. Y puedes poner cuántos días quieres que te guarde. En fin. Más que suficiente para, yo diría que el 90% o más de los que aquí estamos. No presentes en este directo, sino en todo un write. Porque normalmente no tenemos cosas tan, 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 tan jodidas como para tener que hacer esas retentivas raras. ¿Vale? Pero bueno. Y por último, si le diésemos a show advanced settings, aquí lo que nos muestra son todos los contenedores que tenemos. Que en este caso, pues, me vienen muy bien que sean estos tres. Y podemos marcar aquellos que no queremos, que no queremos, me acerco al micro, que no queremos que nos pare durante el backup. ¿Vale? Yo podría marcar, por ejemplo, no quiero que me pares NPM. ¿Vale? Porque tengo un servicio que es 24 horas y quiero que NPM esté siempre accesible para que todos los portales que tengo sigan accesibles. O todas las aplicaciones sigan accesibles. Obviamente, NPM es un ejemplo. NPM, si Rickroll es el que está todo el día ahí, dale que te pego, pues también tendríamos que marcar Rickroll. Si paramos Rickroll, no habrá web de Rickroll, por mucho NPM que tengamos abierto. Ya me entendéis. Pero esto lo que os permite es eso, tener servicios 24-7, tener copias de seguridad y no sufrir porque esa aplicación se os va a parar. ¿Por qué no lo va a hacer? Va a hacer la copia con la aplicación en marcha. ¿Vale? En este caso, pues voy a dejar solo la NPM. Igualmente, son dockers que están parados, tampoco me influyen en nada. ¿Vale? Y le daríamos Apply. ¿Qué me dice aquí? ¿Vale? All files within tal, 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 tal. Ok. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que ha sido todo sencillo porque realmente rellenar toda la información de este plugin es muy sencilla. ¿Vale? Vamos a hacer nuestra primera copia. Y la vamos a hacer manualmente porque está establecida a las 3 de la mañana y son las 20.39. Le damos a Backup Now. ¿Vale? Básicamente estábamos en esta pestaña y nos ha llevado a esta cuando la hemos lanzado. Backup Restore Status. ¿Vale? Nos dice cómo está el servicio. Not running. Ya veis aquí los mensajes que nos han aparecido porque hemos expuesto cuando empiece y cuando pare. Aquí estáis viendo, pues, backup of the app data starting, backup of app data complete. Ha empezado y ha acabado. Tenéis este log, ¿vale? Que lo podéis consultar cada día. Tenéis el log del día de la copia que os ha hecho directamente en el plugin. Tenéis este archivo log. También lo tenéis navegando por la carpetita hasta donde lo copia. Y lo podéis consultar allí también. ¿Vale? O sea, ya lo ha hecho. Vamos a verificar qué ha hecho. ¿Vale? Estamos en copia de seguridad. Recordad que aquí habíamos creado tres carpetas. App data, backup USB, backup VM. Si entramos en la carpeta de la app data, ¿vale? Tenemos esta carpeta que la ha renombrado como 2023.0108. Es decir, la fecha de hoy en el formato inglés o en el formato que sea, que es al revés. Y a la hora que la he ejecutado. Ese arroba 20.39 son las 20.39. Si entramos en esa copia de seguridad, que es básicamente una carpeta, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos el log del backup. ¿Vale? Que si hacemos, pues, un cat backup log, lo que veremos... Voy a hacer un poco más grande. Lo que vemos es lo mismo que hemos visto en... Esto es el cat. El cat es... Bueno, es lo mismo que hemos visto en el plugin. ¿Vale? El tututututu todo lo que ha estado haciendo. ¿Vale? Y luego tenemos... Lo voy a volver a poner un pelín más chiquitín. No se vea todo tan negro. Tenemos estos dos archivos, que es un TAR-GZ y otro TAR-GZ, en este caso, nos pone una nomenclatura de CA-backup, que es el identificador de lo que ha hecho, y del contenedor que está aquí dentro, backupeado. ¿Vale? Esto antiguamente, como os comentaba anteriormente, pues, era solo un punto TAR-GZ si lo teníais en modo comprimido, o solo un punto TAR si no lo teníais comprimido. ¿Vale? Y teníais que descomprimir todo ese TAR que contenía todas las aplicaciones. Ahora ya no. Ahora las podéis tener por separado y podéis descomprimir la que os apetezca. Entonces, dicho esto, ¿cómo se restaura? Porque ahora ya tengo el backup. Entonces, ¿cómo se restaura todo esto? Pues, aquí, tampoco es que sea el más cómodo del mundo, pero resuelve bastante bien. Si nos vamos a la pestaña de Restore AVP Data, ¿vale? Desde aquí, a ver, se da backup to restore, no backup set found. Vale, es que esto tengo que actualizarlo. Vale. Desde aquí, lo que veis es que os deja restaurar desde un backup que ha hecho la aplicación, obviamente. Y en este caso, en el listado, pues, estáis viendo que es el backup que hemos visto por el terminal, que es el que acaba de hacer ahora. Si aquí tenéis esa retentiva de 30 días, pues, veréis las 30 fechas con las 30 horas de los últimos 30 días. Y podéis seleccionar la que queráis. Pero, ¿qué pasa? Que esto... Hay alguien que no está muteado. ¿Quién no está muteado? Bueno. Chicos, si podéis mutearos. No sé quién estaba, pero bueno. Vale, continúo. Si seleccionáis el archivo y le dais a restore, básicamente lo que va a hacer es un restore de toda la copia de seguridad. ¿Qué significa? Pues, básicamente, de todos los contenedores. De los dos archivos de los contenedores. Y si queréis restaurar solo un contenedor, eso se tiene que seguir haciendo a la vieja usanza como se ha estado haciendo hasta ahora, que es descomprimir la carpeta que os interese, por ejemplo, la del backup de DACDNS y copiar esa carpeta en la carpeta AppData. O sea, el resultado de lo que hay aquí dentro, copiarlo dentro de la AppData. Sin más. Cuando os interese hacer una. Puede ser que haya programas que os hagan todo esto muchísimo más cómodo a nivel de restaurar solo una carpeta de AppData sin tener que descomprimirla manualmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No digo que no. Esto es básicamente porque es un plugin, se integra dentro de un write, es bastante sencillo de utilizar. Y es accesible a todo el mundo, sin complicaciones. ¿Vale? Lo que habéis visto hasta ahora yo creo que es sin complicaciones. Vamos ahora a hacer a... Vamos a hacer que se ejecute solo. Son las 20.44. Voy a ver si llego a tiempo. A las 20.45 que me ejecute otra copia. Apply. Ok. Vale. Bueno, yo tengo las 20.44. 20.45 y creo que el servidor lo tengo puesto en hora así que no debería haber ningún tipo de problema. 8.44 con 23. Vale. Pues dentro de poquito se va a ejecutar de nuevo se va a ejecutar este archivito de el solo y nos aparecerán aquí los avisos. Vale. Entonces, mientras esto pasa voy a ir preparando otro punto. nos vamos... me voy a venir a main a... papapapam... Ah, qué bien. Iba a poner una... a ver... a ver... A ver... Esto es porque necesita esta... una línea de lo que pasa que el oficismo no le he hecho daña, eh. Ya sé quién es. Shaquille. ¿No estás muteado? ¿No estás muteado? ¿No estás muteado esto? Mira, a ti, ¿concaptado? ¿Puedes tocarlo y sin salir? A ver... Silencio el servidor... ¿Alguien ya lo ha sido silenciado? O sea, se dice él. Vale. Lo he muteado yo. Ah, perfecto. Estaba yo ahí toqueteando. Vale. Pues, ah... Como habéis visto, bueno, mientras he intentado solucionar el ruido de ese fondo, ah... se ha ejecutado y se ha completado. ¿Vale? Y ahora lo que veremos en... en settings, cuando vayamos aquí, eh... si vamos, por ejemplo, al restore, es que tenemos ya nuestras dos copias, que es lo que os decía. Aquí os dará a escoger las copias que tengáis. ¿Vale? Sin más. Eh... Sencillo, fácil y para toda la familia. Eh... Aquí de nuevo, pues esto viene a ser ahora los logs de la copia que acaba de hacer a las 20.45. ¿Vale? Que es la última operación que ha hecho. Ah... Vale. Lo que os iba a enseñar ahora... A ver... Eh... Que no sé por qué no me aparece. Este es mi otro servidor. Que no me aparece toda esta sección de SMB, de Samba, porque seguramente no tendré instalado algo, que ahora no recuerdo qué era. Eh... ¿Era el propio Unasignet de Carpe? Tengo dudas. ¿Perdón, la repite? Sí. ¿Era el Unasignet lo que te permitía conectar contra... No, 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 no. ¿Con qué? SMB y NFS y tal. Desde el Nartools, tal vez. No, ¿Qué es lo que quieres? Ostras, que ahora no, ahora ves, ahí me quedo frito. Eh... ¿Toda la sección de SMB compartidos? Sí, un Asignet, un Asignet. Ah, es el propio Unasignet. No lo tenía. Estos son cosas que se olvidan por el camino. Ya te lo había, te lo ha comentado Leije, correcto. Ah, no tenía el chat abierto. Vale, gracias Leije. Vale, pues ya está. Bueno, esto lo voy a instalar que me va a costar poco. Es que esto lo instalas una vez en la vida y luego te olvidas. Bueno, eh... Literalmente la magia de un Raid. Sí, 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 lo tengo y luego me aburro. Vale, eh... Perfecto. Pues voy a añadir un remote que en este caso lo primero que voy a hacer va a ser venir aquí a Ares, que es donde tengo copias de seguridad. voy a venir a CD, MNT... Vamos a ver cómo lo tengo. Esto es lo de siempre, no, nunca me acuerdo de nada. Entonces... ¿Qué me estoy perdiendo? Yo aquí por el camino. Roacher en caché. No. ¿Qué ha pasado? Es que este Ares hoy me ha hecho una cosa raro. Tengo aquí los backups pero no tengo el share. ¿Qué cosas? No, no, se me ha ido... se me ha ido a la... a la mierda. Algo le ha pasado a este. Pues nada, os iba a enseñar una cosita pero ahora... bueno, es igual, investigaré. Lo que podéis hacer también es copiar... os iba a enseñar cómo copiarlo a otro servidor. Tenéis que añadir un remote a otro servidor que tengáis. Puede ser un write o puede ser un Linux o un Windows o un lo que queráis. Y en el plugin cuando lo configuréis básicamente en el destino pues vais a buscar ese remote. ¿Vale? Recordad que en un write cuando configuráis un remote está en la sección... está en... en remotes. Y esto sí que os lo puedo enseñar por ejemplo en Kratos. Aquí. En Kratos también utilizo el mismo sistema de backups. Bueno, en los tres básicamente. ¿Ves? Y aquí lo que hago en Kratos que es este servidor es... voy a buscar un remote que va directamente a Ares y me lo copia allí. En Ares que es donde tengo este pull write1 de discos y este pull write1 de discos me lo copia es donde guardo las copias de seguridad de todos mis servidores. ¿Vale? Como copia descentralizada para no tenerla en el mismo servidor. Además de que yo los backups pues los guardo en la nube y tal. ¿Vale? Pero lo podéis hacer perfectísimamente con un remote. Sin más. ¿Vale? Esto es este Abackup. Se configura Chachipiruli rápido se integra en un write no es complicado de utilizar y es un básico para todos los que a día de hoy todavía no estéis haciendo copias de seguridad. Y con esto yo creo que teniendo en cuenta el otro problema que tenía que no os lo puedo enseñar pues lo dejaríamos aquí. Así que gracias a todos por asistir y como siempre si tenéis ahora dudas preguntas pues podéis lanzarlas y podemos mirarlo y y responder a lo que necesitéis. Yo más que una duda lo que quiero es hacer una puntualización que tú ya lo has comentado pero quiero hacer un poquito más de inciso en ese punto si no si nos importa y es que este plugin a mí me parece perfecto para vamos a llamarlo así muy entre comillas los principiantes o la gente que todavía pues no tiene maña o una forma más un poquito más mejor de hacerlo porque como bien dice Serra el problema es que esto es un todo o nada es decir al fin y al cabo esto lo que hace de fondo es que comprime el directorio app data la ventaja que tiene es que está automatizado como es un plugin está automatizado y además te va a parar los contenedores para asegurarse bla bla todo lo que tú has dicho pero luego lo único que hace es hacer un zip no es un zip es un no sé si es un no sé si es un tar creo que es un tar si no lo comprimes es un punto tar y si lo comprimes es un tar punto gz vale un gz un zip sí entonces que es lo y no tiene de duplicación ni tiene incremental eso que quiere decir primero que si el total de tu directorio app data son 100 gigas el primer backup ocupará 100 gigas y el segundo ocupa otros 100 gigas y el tercero ocupa otros 100 gigas completos aunque de los directorios realmente solamente hayan cambiado dos archivos eso produce que si tienes una política de retención un poco agresiva el espacio de almacenamiento necesario hasta luego que vaya muy bien el espacio de almacenamiento necesario para almacenar todos los backups se dispara si el total de tu app data son 100 gigas 10 copias de seguridad son pues un terabyte entonces realmente se dispara muy muy rápido a la que tienes muchos contenedores y el segundo problema que tiene es que no puedes que luego al final pues se te estropea pues yo que sé grafana o se te rompe o borras un contenedor y el fin y dices ostras pues quiero restaurar ese contenedor no puedes restaurar ese contenedor tienes que restaurar los 100 gigas y luego copiar ese directorio concreto de vuelta a donde quieras entonces pues igual me apetece restaurar una cosa pero no otra y eso no te lo permite este plugin sí que es cierto que tú puedes abrir el archivo .tar o si lo tienes comprimido el gz lo puedes abrir digamos manualmente descomprimirlo y luego copiar solo el directorio que tú quieras pero entonces necesitas un paso más intermedio y luego pues si hablamos de que cada copia de seguridad son 100 gigas pues necesitas 100 gigas en tu hornador tienes que transferir 100 gigas desde tu NAS a tu hornador de sobremesa que tiene que tener 100 gigas disponibles que tienes que descomprimirlo ya son 200 gigas porque necesitas el archivo comprimido más el archivo cuando lo descomprimes todo pues tal total que al final es un poco engorroso restaurar solamente un contenedor concreto por eso los que tengáis un poquito más de experiencia con estas cosas yo os recomiendo que miréis otras alternativas ¿vale? no tiene que ser Borg que ya todos sabéis que a mí me encanta pero bueno tenéis duplicat y hay otras cositas que se pueden utilizar y que sí que te van a permitir pues funciones como incremental o de duplicación de modo que el espacio de almacenamiento necesario no se va a disparar por las nubes como sí que te pasa con este plugin ya está eso es lo que quería comentar sí esta problemática existía muchísimo en la versión V2 porque no existía el que te hacía copias de seguridad por carpeta del app data te lo copiaba todo en un solo archivo entonces es verdad que si tu app data ocupaba 100 gigas tenías que descomprimir 100 gigas eso era un coñazo era lo que hacía esta opción viable pero no atractiva hablamos de más de algo atractivo algo cómodo era bastante asquerosillo con la opción que tiene la V3 de que te crea una carpeta por app data a pesar de que no te va a reducir el tamaño de lo que es el backup final porque eso como bien comentaba Carpe seguirá siendo exactamente igual pero eso al menos ya es una gran mejora porque no tienes que descomprimir los 100 gigas solo tienes que descomprimir los X gigas o megas que ocupe ese contenedor concreto yo si queréis lo que os puedo enseñar es como se haría ese proceso porque es realmente sencillo yo lo primero que hago si hablamos de esa restauración selectiva porque restaurar todo el compendio es fácil ya habéis visto que seleccionáis el día de la copia de seguridad restaurar y fuera no es algo que yo recomiende porque por intentar restaurar un contenedor que se os ha podido romper podéis cargaros otros por el camino entonces lo primero que yo recomiendo siempre hacer en este caso que tampoco es un drama yo creo que he restaurado solo dos veces contenedores en mi vida quiero decir es más la seguridad de saber que lo tienes más que el necesitar restaurarlos hablamos de que un write es bastante estable por eso para mi tampoco es un gran dilema el tener que hacerlo manualmente pero esto ya al gusto de todos cada uno que escoja esto era una iniciación no es que vendamos las cosas de LimeTech en este caso bueno iríamos a MNT en este caso voy a ir a user y aquí tengo la carpeta app data yo voy a ir a la de app data que es donde tengo mis carpetitas lo primero que yo haría antes de restaurar una copia anterior sería por ejemplo voy a coger la de duckdns y la voy a renombrar le voy a poner dick no vale duck duckdns y le voy a poner duckdns punto alt vale el comando move para los que no lo sepáis en las terminales de linux funciona también para renombrar cuando vosotros hacéis un move duckdns a duckdns alt básicamente lo que le estáis diciendo es renombramelo vale es así de sencillo vamos a poner aquí los slash vale y cuando hacéis un ls ya veis que duckdns ya como tal no existe ahora es duckdns alt una vez ya tenéis esta carpeta renombrada que la podéis eliminar posteriormente si hiciese falta iríamos a la carpeta del backup vale que en este caso pues estaría en user no sé como lo he llamado antes copias de seguridad y aquí backup app data y aquí seleccionaríamos la que hemos hecho y 45 que es la última vale aquí tenemos estas dos vale podéis descomprimirlo en este mismo directorio si queréis o podéis copiar primero el targz y moverlo a la carpeta de la app data y descomprimirlo allí yo normalmente lo descomprimo en la del backup por no enguarrar la carpeta de la app data vale en este caso como se descomprime un targz vale pues básicamente tenéis que poner tar menos xf y el nombre del archivo que en este caso va a ser ca backup y va a ser el de dacdns hacéis un intro vale y esto ya os lo ha descomprimido ya tenéis aquí la carpeta descomprimida de este targz ahora lo único que os faltaría sería hacer mover esta carpeta básicamente de aquí a ver vale voy a hacerlo esto un pelín más larguito así vale esta carpeta de dacdns la moveríamos a la carpeta donde tenemos el app data vale aquí perfecto si volvemos a la carpeta de la app data vale aquí ya veis que tenemos nuestro dacdns alt que es antes de restaurar y la carpeta restaurada si arrancásemos el contenedor que yo creo que lo puedo hacer y no va a pasar nada obviamente este contenedor si le damos a edit está atacando donde está atacando aquí app data dacdns es decir está cogiendo la carpeta dacdns y la carpeta dacdns como habéis visto es la que yo acabo de restaurar porque la otra la hemos renombrado vale y el contenedor está arrancado claro este contenedor es difícil ver si funciona en este caso si podemos ver los logs aquí vale bla 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 está todo ok vale sin más y ha funcionado no tiene más vale entonces si ha funcionado la restauración de la carpeta pues lo último ya sería hacer un rm menos r de la carpeta que habéis renombrado que es la anterior que se supone que está corrompida que no funciona vale y os quedaríais definitivamente con esta carpeta dacdns que es la que habéis restaurado como la nueva carpeta del contenedor puede parecer engorroso a veces parece más de lo que es por el tema de la terminal esto lo podéis hacer con el plugin file manager a través del entorno gráfico de un write porque no dejan de ser carpetas que podéis navegar y podéis renombrar y lo podéis hacer todo desde allí para que sea más cómodo yo me muevo muy bien por la terminal y me gusta moverme por la terminal pero que sepáis que esto lo podéis hacer en opción gráfica vale no habría ningún tipo de problema y lo tenéis sin más vale así que bueno ya habéis visto el procedimiento de descompresión de un docker concreto y su restauración venga más preguntas y dudas vale micro nos dice carpe diem vamos espera carpe diem vamos que borta es el recomendado bueno borta al fin y al cabo sigue siendo borg lo que pasa es que yo que soy un macho alfa linux lomo plateado utilizo solo la línea de comando no utilizo gui así que está bien eso a ver una vez le hiciste esto no sé a qué viene gracias por el trabajo vale entonces micro lo último nos decía sería bueno mirar los permisos de la carpeta que ha restaurado que a mí me venían mal perfecto vamos a ello ya he cerrado la terminal pero la volvemos a abrir nos vamos a user app data y aquí vamos a mirar ahí lo tienes nobody users qué significa que a pesar de haberlo hecho por la terminal no me ha cambiado nada no me ha cambiado el usuario y los permisos que deberían ser vale de hecho cava cap no cambia tú puedes coger la carpeta restaurarla y se quedaría tal cual sabéis que cuando hacéis cosas por la terminal normalmente los permisos se os van a la mierda porque la terminal lo hace todo en root en este caso no porque es el cava cap el que hace la copia no la terminal por lo tanto cava cap lo copia con los mismos permisos y grupos de usuario que son de origen y tú lo único que haces es mover una carpeta no cambiarle permisos por lo tanto estos permisos son los son los correctos tú los restauraste de drive vale claro porque supongo que hicimos algún procedimiento y ahí es donde los perdiste es muy probable ahora a ver la primera copia yo siempre recomiendo si tenéis copias descentralizadas es que la primera copia sea la que podáis tener en el mismo servidor en otro servidor físico y luego ir a buscar las que tengáis en la nube si no tenéis opción de tener copias en físico en otro disco pues estad atentos a los permisos antes de hacer una restauración mirad los permisos de la carpeta en concreto porque si esta carpeta nobody users fuera root root es tan fácil luego como cambiarle a nobody users eso es sencillo si lo hacéis por la terminal podéis tener más problemas con el tema del usuario y del grupo si lo hacéis con file manager no vais a tener nunca problemas porque file manager nunca os cambiará los permisos entonces si tenéis que restaurar desde file manager estad tranquilos que no vais a tener problema alguno en ese sentido a ver hola vosotros aparte de hacer el backup del app data las imágenes de docker imáquinas virtuales y los archivos personales se recomienda hacer algún otro más vale no es una pregunta de NOB nunca hay preguntas de NOB vale eso siempre me lo habréis oído decir que todas las preguntas son inteligentes nunca hay una pregunta absurda vale entonces no os cortéis nunca vale preguntar la respuesta es que depende depende lo que tengas es decir es decir CA Backup como habéis visto está pensado para hacer lo que es la copia de todo aquello que tiene que ver con un write tiene que ver con el sistema el USB la configuración de máquinas virtuales que es el Libird y todo el app data eso significa que no puedas hacer más copias de seguridad no de hecho tiene una sección como os había comentado que lo puedes hacer por script tienes otros programas que puedes contemplar muchísimas más opciones y muchísimas más carpetas que poder copiar aquí la idea es copiar todo aquello que tú consideres que es de vital importancia no perderlo es decir por ejemplo si como yo os voy a me muevo a otro servidor si como yo tenéis por ejemplo este write1 de cloud que es básicamente la información los datos de mi file run que son mis fotos mis vídeos personales y demás que a pesar de tener un write1 que es una copia espejo por si alguno de los discos se va a la mierda esto no deja de estar en el mismo servidor el servidor se me puede quemar por lo tanto puedo perder los datos y por lo tanto a lo mejor a mí me interesa copiar esos datos fuera en otro sitio descentralizado en otro servidor o incluso en la nube o en ambos a la vez entonces tú tienes que darle sentido y tienes que darle sentido a qué tipo de dato tienes y cuántas copias necesitas tener para tenerlos en alta disponibilidad dentro de tus posibilidades tampoco nos volvamos locos y no contratemos 40 servicios en la nube de pago tengamos 45 servidores y tener una copia en cada uno porque eso a ver todos sabemos cómo podemos perder datos es muy raro que todo se vaya a la mierda de golpe entonces contener esa información en otro sitio o en un par de sitios sería más que suficiente a efectos prácticos ¿vale? ya os digo esto es un poco la experiencia que tengáis cada uno y del valor que le deis a los datos que tengáis que de por ejemplo de qué no hago yo copias pues de este servidor que es el multimedia de todo lo que hay en estos discos que son básicamente pues 97 teras de ISOs de Linux no las copio no hago copia en disco las tengo en cloud hasta el día que pueda tenerlas hasta el día que no pues probablemente no hago copias porque no puedo no tengo poder adquisitivo ni espacio ni ganas de tener todo esto replicado para seguir haciendo copias descentralizadas en disco ¿vale? entonces esto es una demostración de de qué copiar qué no copiar y a qué le das tu valor dependiendo de de tu caso espero haber respondido pregunta Nacho que si es mejor tener los backups en el mismo servidor o en otro a ver a a ver a ver es otra vez lo mismo es yo no os voy a decir que es mejor tenerlos o sea os voy a decir que es mejor tenerlos en otro servidor es decir una copia descentralizada pero yo no yo también os voy a ser muy franco es ¿qué valor tienen para vosotros esas esos datos y de del poder adquisitivo que cada uno disponga? tener un segundo servidor es un es un dinero tener un servicio cloud que pueda ser de pago es un es un dinero no es lo mismo tengo que copiar un tera que tengo que copiar 50 gigas entonces dependiendo de vuestro volumen dependiendo de vuestro de vuestra situación pues lo suyo es intentar dentro de vuestras opciones posibilidades pues detenerlo lo más descentralizado posible no las copias en el mismo servidor ¿qué no es posible? pues como mínimo que lo tengáis en un par de discos o sea el servidor puede morir pero a lo mejor los discos no se ven afectados al mismo tiempo si tenéis por ejemplo un SAI es decir en caso de una sobretensión un corte eléctrico o cualquier cosa el impacto se lo lleva al SAI por ejemplo entonces pues con pequeños gestos podéis y lo pongo entre comillas aunque no me veáis podéis llegar a a confiar en guardar vuestro contenido en diferentes discos dentro del mismo servidor aún así si podéis adquisitivamente porque aquí al final ya sabemos que un ride funciona muy bien y la chequera demasiado mal ese es de lo que sufrimos todos es un gran problema que a todos nos gusta esto irlo ampliando y eso es cash pues bueno si podéis pues vale si no podéis nos torturéis ¿vale? nos torturéis haced lo que podáis dentro de de las posibilidades de cada uno yo personal yo hago dentro del propio array yo tengo un directorio que se llama backups bueno se llama copias de seguridad y en ese directorio en ese share hago las copias de seguridad de mi máquina de Windows de mi máquina de Euroboros de mi portátil de todo y también de app data así que esa copia de seguridad se hace dentro del array pero luego tengo otro on-rate que es el cuna que le tengo puesto a un rate y la semana hago copia de seguridad de de prácticamente todo el el nas principal al al nas secundario entonces ahí está incluido el directorio copias de seguridad de modo que si las copias de seguridad se hace o sea yo el app data lo copio lo salvo en el propio array pero luego eso se va a pasar al final de la semana al al otro nas así que lo tengo pues eso en un dispositivo distinto en el fondo bilito no en un rate no hay snapshots al menos que yo sepa verdad erra en un rate hay snapshots ay que me dices si que me estás comentando si no nativamente ojo no nativamente y no es y no son y no hablamos de snapshots de un rate hablamos de snapshots para máquinas virtuales vale si queremos hacer backups de máquinas virtuales existen ciertas aplicaciones que nos permiten hacer snapshots pues ya tienes tema del siguiente a siguiente charla si se lleva pidiendo hace mucho tiempo que un rate disponga de un sistema nativo de snapshots hay mucha gente interesada porque un snapshot al final bien lo comentaba Carpe con las copias de seguridad un tema de duplicación o de copias incrementales es imposible por ejemplo si tienes una máquina virtual o tienes varias tener copias diarias de esa máquina virtual porque un disco duro al final de una máquina virtual te ocupa como mínimo 20 gigas no puedes estar si tienes un par o tres de máquinas virtuales son 60 gigas en copias de seguridad al día en cambio un snapshot solo te copia aquello que ha sido modificado entonces el snapshot aquí juega un papel super importante sobre todo en el tema de máquinas virtuales el día que esto sea nativo veremos como lo integran con el tema de lockers es algo que en la comunidad yo he visto que se ha pedido mucho y que sería muy interesante y tiene en cuenta también que ahora mismo están implementando ZFS lo cual pues huele a que porque ZFS si no recuerdo mal también tiene un sistema de snapshots entonces supongo que más tarde o más tiempo meterán los snapshots si yo lo espero o sea UnRide no ha dejado de introducir cosas y yo creo que todavía tiene muchas sorpresas que ofrecernos en el futuro lo único que habrá es que ser pacientes porque al final UnRide siempre ha sido un sistema por lo menos desde que yo lo conozco bastante estable y podrían probablemente meter muchísimas nuevas funcionalidades y que funcionase todo horriblemente mal o como lo están haciendo que es a lo mejor más a cuenta gotas funcionalidades tochas de vez en cuando en cada subida de versión o lo que sea y pequeñas actualizaciones de ciertas cosas pues en las diferentes versiones de pues por ejemplo de la 6.11.0 a 6.11.5 pues que hayan podido añadir etcétera etcétera pero bueno a UnRide todavía le queda mucho por decir LimeTech sabemos que sigue trabajando activamente incluso hace partícipe a la comunidad para hacer propuestas de qué les gustaría que tuviera y todo esto se ha hablado y yo creo que LimeTech lo tiene para implementarlo cuando se pueda dependiendo de pues de la demanda que cada cosa tenga ¿no? Chema nos preguntaba del docker.img ¿es necesario hacer backup? del docker.img es un archivo amor-odio que va muy bien tenerlo copiado pero que en realidad es completamente useless ¿por qué es completamente useless? porque hay una carpeta dentro del que está dentro del USB que es donde se guardan todas las plantillas de los dockers que tenemos instalados ¿qué significa la plantilla de los dockers instalados? significa las plantillas ya rellenadas con toda la información de cómo tenemos los dockers entonces si tú copias el docker.img y lo restauras cuando tú vayas al dashboard que es la pantalla que estáis viendo me voy a mover al de al de testing cuando vosotros veis estos iconitos aquí estos iconitos os aparecerán ¿vale? esto ya os aparecerá realmente esto a ver es algo cómodo sí realmente es algo necesario no porque nosotros podemos venir a docker y cuando le damos a container y nos dice que seleccionemos una una plantilla si os fijáis aquí aparecen todo el listado de plantillas de los dockers que habéis tenido por lo tanto aunque no tengáis el docker.img si un día queréis restaurar un docker tal como lo teníais es tan fácil como venirse aquí por ejemplo yo voy a poner este de Hermes DC2 y si os fijáis esta plantilla ya me rellena todos los campos tal como yo los tenía antes de eliminar el docker incluso porque este archivo esta plantilla se guarda dentro del USB y el USB sí que está incluido en esas copias que estáis haciendo con CABackup si vosotros si vosotros hacéis esto y le dais apply por ejemplo vale pues esto tirará del contenedor bueno lo que pueda tardar más o menos os instalará esta plantilla con toda la configuración que teníais la última vez que la ejecutasteis vale ya estoy acabado y de esta manera os aparecerá el icono con la aplicación por lo tanto si algún día perdéis el docker.img es tan fácil como venir a la sección de los dockers buscar una añadir un container no desde la tienda sino desde los vuestros propios seleccionar la plantilla y aplicar desde la tienda también se puede de hecho desde la tienda puedes restaurar múltiples tienes a la izquierda una Previous Apps si no recuerdo mal pues sí y desde ahí seleccionas docker y luego le marcas ahí en esa casillita que le tienes puesto y automáticamente te coge la plantilla que ya tienes en el lo ves a la izquierda hay una plantilla ahí marcas ahí marcas el otro ping ping le das restaurar instalar seleccion applications y ya te lo restaura todo de golpe pues mira eso no lo sabía yo fíjate que bien eso me lo enseñó Jonathan grande Jonathan grandísimo Jonathan si nos estás escuchando este es donde es este queremos sí bueno parece que se haya muerto bueno en fin está pasando lo mismo bueno pues que sepáis eso que entonces el docker.img es un tema de comodidad porque solo hace que te aparezcan los iconitos pero no contiene nada más el docker.img entonces si lo copiáis o no pues tampoco hay una gran diferencia por eso el cea backup tampoco lo incluye ¿sería un detalle? considero que sí lo podéis copiar con un script perfectísimamente es necesario en absoluto no contiene datos importantes sinceramente no vale la pena porque con este sistema spin pan de hecho cuando hay un problema con docker habitualmente con el servicio de docker habitualmente suele ser por un problema con este archivo y lo primero que hacemos es borrarlo y crearlo de nuevo y restaurar todo así que sinceramente yo creo que no vale la pena porque realmente todo lo que serían los datos persistentes de los contenedores se encuentran en app data así que para mí lo que hay que copiar es app data lo otro no tiene importancia para mí correcto el libird sí porque el libird no hay otra manera de restaurarlo por eso el libird está incluido este si tenéis copiado en máquinas virtuales este copiadlo porque es un archivo que da mucho por culo como no lo tengáis y perdáis la configuración de vuestras máquinas virtuales porque tenéis que hacerlos luego a mano e intentar adivinar toda la parametrización que teníais que se puede hacer pero ya hay que ir uno por una de máquinas virtuales a ver Panucci nos da las gracias ¿aconsejas no parar los dockers tipo Transmission Plex o Borta? a ver si Borta es de copias de seguridad entiendo que es un docker que entiendo que sí pues hombre no, no lo pares si tienes que hacer copias de Borta desde Borta como mínimo tampoco lo pares porque si paras Borta ya no hay Borta el tema de Transmission Plex dependerá de lo crítico que tú consideres el servicio yo por ejemplo hago copias de seguridad a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a menos que yo esté muy desvelado no hay nadie conectado en Plex porque yo lo tengo compartido solo con mis padres mi hermano y yo mismo entonces a las 5 de la mañana no somos personas que estemos en Plex ¿qué hago yo? lo paro ¿qué hago con Transmission? no lo paro de hecho os lo puedo enseñar si me vengo aquí quiero hacer un inciso si no tienes parado Transmission bueno el programa para descargas de ISOs de Linux lo que va a pasar es que si tú lo que quieres es mover los archivos que se han descargado y están compartiéndose pues no se van a mover eso por un lado y por otro lado si tenéis alguna base de datos tipo MaríaDB Sculite etcétera etcétera se recomienda detener el contenedor porque la base de datos se está escribiendo de forma continua por ejemplo yo que tengo Grafana pues tengo varias bases de datos yo que tengo FileRun pues tengo tengo también pues una base de datos de MaríaDB entonces FileRun probablemente no estará escribiendo a las 5 de la mañana pero InfluxDB que es la base de datos de Grafana sí porque está cogiendo métricas de forma continua del NAS entonces si tú haces una copia copias el directorio appdata mientras se está haciendo mientras se está modificando la base de datos puedes tener problemas entonces pues tienes dos opciones para la base de datos hacer un dump de MySQL ya eso es otra cosa ¿vale? porque hacer un dump es otra cosa y o parar el contenedor que es lo más sencillo perdón para interrupción no, no no pasa nada si de hecho te quería lavar tus palabras y decir que yo lo hago justo al contrario que tú interesante bien porque justo había abierto la sección de los dockers que paro y los que no yo tengo un par de transmissions como veis los transmissions no los tengo parados la gran mayoría de los contenedores sí y las dos bases de datos que tengo no las tengo paradas porque en el pasado parando copiando y arrancando se me habían corrompido por motivo X llámalo X entonces prefiero ni pararlas ni actualizarlas una vez instaló MaríaDB el contenedor lo dejo funcionando forever and ever el día que falle tiraré de copia seguridad en la medida que se pueda pero bueno yo decidí no pararlos en su día en teoría lo que dice Carpe debería ser más correcto que esto vale yo lo tengo así por mi propia experiencia yo también os digo Ceabacup los para Ceabacup los para pero yo no los paro vale vale pero bueno los tengo marcados de mira si te fijas lo que está aquí don't stop don't stop los dos MaríaDB es mi propia experiencia esto al final cada uno de vosotros lo que dice Carpe de hecho es lo que dice la teoría y es lo que yo también aplicaba en su día al final me ha funcionado mejor así pero también es verdad que los contenedores de MaríaDB que me fallaron no son los que estoy utilizando ahora que es el que pone oficial era uno que directamente tenías que crear tú las bases de datos a manos y demás que ya no es como se hace ahora con MaríaDB ahora son mucho más estables entonces por lo tanto probablemente algún día me anime pero de momento lo tengo así de por por herencia ¿vale? pero eso entonces ¿por qué yo Transmission por ejemplo no lo paro? pues que sigo seteando los datos que mueve Transmission en realidad me la traen bastante floja por decirlo suavemente lo restauraré y si no tienen algún dato el día que lo restaure pues es que me da igual o sea no son contenedores críticos ahora pararlos no pararlos me da igual pues prefiero que sigan seteando porque si estoy metido en torrent en algún tracker de isos de linux pues así siguen contabilizando el tiempo ¿vale? y luego no tengo problemas de duplicación en los trackers de que me coja dos veces el mismo torrent que me los tenga detenidos un tiempo hasta que se actualiza me eliminan los pares fantasmas etcétera etcétera cada maestrillo tiene su librillo tiene su librillo es la magia de un write al final no hay un método que hay cosas más correctas menos correctas pero maneras de hacer las cosas tenéis varias y tenéis que adaptarlas que eso siempre os lo digo también a vuestro a vuestro uso entonces todos lo hemos hecho al principio hemos mirado un vídeo en youtube y hemos dicho lo hago igual que el del vídeo no coge la idea del del vídeo y aplícalo a tu uso es lo correcto entonces esto es lo mismo nos pregunta por isos de linux cuando nos referimos a isos de linux pues nos referimos a esas isos que nos gusta todos ver en plex vale pues la serie de ubuntu y la película de mac y la de manjar o a mi me gusta mucho la de manjar exacto entonces hay algunas que tienen más temporadas ubuntu tiene muchísimas temporadas claro es al ser ríe claro es que nosotros somos una comunidad de personas legales y nosotros nunca haríamos nadie legal entonces nosotros cargamos isos de linux exacto exacto entonces todos son isos de linux siempre el pelos nos pregunta Israel y para no actualizar cambias el tag ¿verdad? pues te voy a ser muy sincero no entiendo tu pregunta que tag no entiendo correcto si el pelos habla de que cuando no tienes puesto un tag en la versión del contenedor cuando se actualiza pues se te actualiza entonces tienes la opción de poner de seleccionar el tag del contenedor concreto que quieras cuando creas la plantilla para que se quede estática en esa versión eso si vale si ya sabes por donde voy ahora si ahora si ahora si vale pues el pelos sí correcto perfecto venga más preguntitas va que seguro que hay hay cositas Rafael veo que está escribiendo bien bien metednos caña chicos metednos caña que no es a menudo que podáis hacerlo así que aprovechad venga dando vuestro mejor golpe venga a ver si podéis venga hay huevos o no hay huevos a todo esto mientras escribe bilito estoy liado con lo de la Xpenology que lo sepas o sea todo el tiempo de Edra he estado dándole aquí a ver si consigo instalar lo de Xpenology y tal por ti besitos no sé si está todavía porque ha dicho que lo reclamaba la jefa y que nos veíamos en la siguiente mi cago en verdad se ha ido pues nada bilito tú te lo pierdes bueno bilito ya escucharás el mensaje en YouTube qué peligroso decir que si no hay a mí luego me cuentas cómo se hacen esas carpetas en el GUI en la gestión de dockers no entiendo carpetas en la GUI en la gestión de dockers no te sigo el eje si puedes ponerlo un poquito más claro detalla por favor si dale dale tú mismo no venga va tú 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 pregunta novato ¿se puede programar el que se instale un USB externo para que se guarde un backup allí y luego se desconecte? creo seguramente casi seguro que sí pero que yo esté informado no hay ningún plugin que haga eso específicamente pero con un 99% de probabilidades se podría hacer con un script de hecho de hecho con un script lo puedes hacer tú puedes bueno pero cuando dices la única duda que tengo es cuando dices que se que se instale un USB o sea un USB lo tienes siempre instalado y conectado se refiere a tenerlo conectado pero no montado supongo que esté sin montar en una Signet devices entonces no hablamos de USB porque los USB no van a un Asignet devices van los discos ahí bueno un disco USB se está refiriendo a hacer copia de seguridad en un disco USB externo que esté conectado pero sin montar y que el script monte el monte el el disco se haga la copia y luego se desmonte a ver eso puedes hacerlo pero el aquí hay aquí hay varias cosas o sea si tú conectas un USB hay un disco duro por USB eso siempre va a estar conectado a un RAID puedes lo puedes trabajar desde la sección de un Asignet no necesitas que ese disco esté en un pool o en el array pero sí que puedes el montaje y el desmontaje claro que lo puedes programar si ese disco va a estar siempre conectado pero no quieres que esté montado pues lo puedes desmontar sí eso sí que lo puedes hacer lo que pasa es que qué más te da que esté montado o no montado si lo vas a tener que tener conectado siempre él creo que va por el tema de la de la seguridad entre comillas de que no te lo vaya a de que no te lo vaya a pillar un ransomware o algo de esto creo que va por ahí por tema de seguridad ya pero entonces si es un yo lo que te diría lo que me parece más lo que me parece mejor si quieres hacer algo parecido es un un enchufe inteligente que que te encienda el dispositivo USB donde tengas el disco a una hora que que eso te permita que ese disco esté accesible desde un write y que a una cierta hora apague ese dispositivo piensa que todos los discos no los que están en una incluso los que están en una signet que no estén en uso van a estar en reposo por lo tanto una vez acabada la copia si has dejado el tiempo suficiente ese dispositivo se apaga el disco no tiene por qué sufrir pérdidas de datos teóricamente ya sabéis que todo lo que es por USB no está recomendado en un write por la inestabilidad que ofrece el cable vale el USB pero poder se puede hacer puedes encenderlo una cierta hora esa cierta hora ese disco estará accesible podrás hacer la copia de seguridad se pondrá en reposo se apagará a una hora X que tú le des tiempo suficiente de hacer la copia y ese dispositivo se quedará apagado durante todo el resto del día hasta la siguiente hora que se encienda si eso te vale podría ser una opción las carpetas agrupadas de los dockers vale esto básicamente es un es un es un plugin si no recuerdo mal que te hace la agrupación donde estás o a lo mejor no era un plugin era un docker ah no docker folder es este plugin de aquí docker folder entonces cuando tienes instalado este plugin cuando te vas a la sección docker vale pues puedes agrupar como agrupas con los botones que hay abajo te aparece este de add folder y cuando le das a add folder pues te permite ponerle un nombre escoger un icono y luego seleccionar bueno seleccionar seleccionas aquí hay unas cuantas opciones más pero seleccionas todos los contenedores que quieres agrupar lo han hecho ya compatible con la versión 6.11 porque teóricamente es compatible ya yo tengo la 6.11 y lo tengo si pero se lo puedes instalar pero a mi cada vez que entraba me decía que advertencia este no es compatible y tal lo han actualizado entiendo entiendo que si yo lo instalé no hace mucho cuando estaba yo creo un writer en la 6.11.3 y a mi no me apareció no me apareció nada por el estilo pues para allá que voy de hecho la última actualización lleva ya un tiempo sin actualizarse pero es de aparece en beta 24 de septiembre de septiembre del 22 ah pues entonces será posterior no ves dice nota este plugin ah vale mira este plugin es un fork del proyecto original para compatibilidad con un RAID 6.10.0 vale pues es un fork y seguramente este no es de mayo y versión última el que yo tengo es del 24 de septiembre mira lo voy a instalar pero creo que es que es un fork me parece podría ser es que con el cambio de versiones han desaparecido y aparecido forks pues lo tenía instalado y cada vez que esto me marcaba advertencia este no es compatible con 6.11 y tal pues mira me lo vuelvo a instalar porque es súper útil vale bueno sí sobre todo porque limpia un poco el dashboard sobre todo porque limpia es un poco asquerosete de trabajar porque por ejemplo cuando lo tienes en el no trabaja bien por ejemplo el 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 abrirlo en el dashboard porque es horrible te lo descuajeringa todo tampoco puedes clicar en la carpeta y arrancar los contenedores te tienes que ir a docker eh abrir la carpetita e ir uno por uno pero si son contenedores que normalmente están ejecutados que no tienen interfaz gráfica que no tienes que ejecutarlos pararlos tal pues para eso va va genial entonces como yo lo yo lo recomiendo sí 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 bueno venga más cositas va si tenéis claro claro si no tenéis pues no tenéis hay forma de cifrar los backups para hacerlos más seguros CA Backup no lo hace por defecto por lo tanto desde CA Backup no pero si tú tienes tus discos pero si tus discos tanto en el pool como en el array donde quieras tener la copia ya los tienes cifrados no necesitas recifrarlos bueno bueno a ver menos que seas carpe que quieras tres cifrados diferentes bueno para poner más seguridad no a ver lo que sí que te da un cifrado aunque tengas los discos cifrados lo que sí que te da un cifrado de las copias de seguridad es que aunque tengas el array funcionando y desbloqueado que oculto mucho 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 de tipos que no te podría explicar así que es la carpeta otros yo la tengo de varios bueno a lo que claro es decir tener los discos cifrados protege contra que alguien abra tu NAS saque los discos e intente leer la información pero si tú tienes los discos tu NAS está funcionando el array está funcionando eso es porque tú al inicio has desbloqueado has descifrado los discos entonces la información que tú tengas ahí es visible si tú haces una copia de seguridad con un cifrado aunque tú tengas el array funcionando alguien que quiera acceder a esos datos necesita el el password correspondiente o descifrar la información sí entonces como habéis podido sacar de estas líneas tan sabias que nos acaba de compartir Carpe no se trata de cifrar hasta 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 el infinito y más allá sino securizar vuestros un rights no los publiquéis a internet intentad securizar todo el tema de Samba contraseñas interesantes servicios todos los servicios que podáis con doble autenticación etcétera 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 si eso no os parece suficiente pues cifrad seguid cifrando le dije no guardo cadáveres en mi en mi disco guardo la localización de los cuerpos sí porque tiene que ser difícil luego acordarse dónde estaba cada uno exactamente cuántos servidores tenemos en uso y para qué servicios vea Carpe tú primero cuántos servidores tenemos en uso dos servidores bueno tres servidores realmente dice le dije Dexter se ha informatizado exactamente y además de ganzuar cerraduras ahí lo dejo bueno cuántos servidores tenéis en uso yo tengo tres tres tengo el principal luego tengo el servidor de Vaca que es un QNAP y luego tengo un tercer servidor virtualizado dentro de RAID o sea un Unraid dentro de Unraid lo que yo llamo Unraidception que es el que utilizo para hacer los tutoriales y para hacer test y pruebas varias te toca Ezra pues yo también tengo tres tengo uno que acabo de reiniciar porque estaba algo le pasaba he vuelto de vacaciones y creo que también se había ido de vacaciones sin mí donde tengo todos los servicios críticos con servicios críticos a ver no todos son críticos pero es el servidor que no apago nunca es 24-7 tengo todos aquellos servicios que quiero tener siempre disponibles esté donde esté vale tengo mi Vault Worden con todas mis contraseñas yo ya no guardo nada en navegadores en keypass en programas similares tengo toda la parte de Nginx obviamente en este servidor todo disponible tengo mi file run tengo luego toda la parte multimedia de automatización de descarga de series de Linux y películas de Linux más pues todos los transmissions y demás pues todo este tipo de servicios que son al final servicios de los que puedes necesitar en cualquier momento pues todo esto es 24-7 en realidad es 23-7 porque a partir de las 5 se para todo para hacer las copias de seguridad vale tenía que decirlo porque hoy estamos hablando de copias de seguridad y durante ese lapso de tiempo no dispongo de ellos pero normalmente a las 5 si estoy despierto es de fiesta con un cubata en la mano y no utilizando aplicaciones ni contraseñas luego tengo otro servidor que es propiamente donde visualizo todas las ISOs de Linux vale un servidor de Plex bueno y cosas así que es un servidor que normalmente con las pocas personas que tiramos de este Plex puedo apagarlo casi en cualquier momento es decir si el tema eléctrico está complicado pues le doy le doy un botonazo y hasta el siguiente día o hasta que me apetezca o lo enciendo por franjas horarias depende y luego un último que es este que estáis viendo en pantalla que es donde hemos trabajado donde hago todo el testing que es el de es un ride de testing propiamente es el único que va variando así más y es un ordenador realmente es un micro un Dell micro form factor de estos súper súper pequeñitos que monta un M2 de serie yo le he metido pues este disco de 120 en formato SSD y poco más que está casi siempre está apagado y solo lo enciendo pues para actualizarlo y y trastear ciertas cosas y de vez en cuando pues le pego al USB un format lo dejo limpio y empiezo otra vez y para para eso está lo de las contraseñas ¿cómo va? pues muy fácil existe una aplicación que la podéis encontrar en CA que es Bolt Warden que sería una especie de Bitwarden pero auto host tú te lo tú te lo tú te lo montas ¿vale? creas una contraseña de desbloqueo única y puedes crear tantos contenedores de contraseñas como tú quieras o sea puedes tener el tuyo personal para la empresa para lo que sea lo puedes tener separadito y luego en el navegador te instalas si estáis viendo mi navegador aquí en la parte de arriba en este iconito de aquí existe el plugin esto es esto es Edge existe en Chrome existe en Firefox existen casi todos los navegadores diría te lo puedes instalar conectas contra contra tu servidor de aquí ya veis por ejemplo pues contraseñas que me da de donde estoy atacas contra tu servidor obviamente para ello tienes que tener un dominio que puede ser un DACDNS o uno propio lo que tú veas y esto ataca contra tu Vault Warden en tu servidor de tal manera que allí donde te das el navegador con el Vault Warden o en el móvil también tienes la aplicación que la desbloqueas con huella dactilar como te guste y accedes a todas tus contraseñas cuando estás escribiendo en el teclado del teléfono la aplicación de Vault Warden ya te da todos los usuarios y contraseñas o te deja desbloquear la aplicación por si necesitas crear una pues guardarla etcétera etcétera de tal manera que tienes lo de las contraseñas allí donde vas sin que esas contraseñas estén vulneradas a priori aquí hay que securizar o sea esto es importante que aquí securicéis todo lo que podáis pues que esas contraseñas estén guardadas en los servidores de Google porque las tenéis en Chrome o que las tenga Microsoft porque las habéis metido en Edge vale entonces bueno pues es un puntito bastante interesante tus passwords en manos de la compañía que más se gana la vida mediante publicidad que podría salir mal pues nada que te den un premio al más sea bueno en fin vamos a dejar los premios que dice algún tuto para dejar bien configurado eso se agradecería eso aún me estoy peleando con el radar and company cuando dices eso te refieres a eso de las ISOs o sea todo el compendio de sonar radar jacket overseer tal vale ya veo que sí sé que Carpe tenía que hacerlo de hecho no lo tengo que hacer ya lo hiciste no 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 bueno si hice un directo cierto hice un directo hice un directo es verdad sí 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 me acuerdo me acuerdo lo que pasa es que ese directo por el tema del contenido sensible que se trataba porque ahí puedes decir ISOs de Linux las veces que quieras pero se van a ver las portadas de Ubuntu Narcos y de cosas así sí pues es difícil luego subirlo a YouTube pero bueno intentaremos yo creo que hay que intentar de alguna manera acercaros esos manuales o algo para que los podáis tener si ahora lo que pasa es que voy con retraso porque llevo parado un tiempecillo el siguiente tutorial que votó la gente es Swag Swag con Aucelia y Fail2Ban que me gustaría empezar a hacerlo lo que pasa es que primero tengo que entender y aprender a utilizar Aucelia y y Fail2Ban porque me meto en hacer tutoriales de cosas que no sé hacer pero bueno eso es porque soy idiota una vez que haga ese tutorial pues del siguiente que toca es el de Sonar y Radar y tal pero tardará un tiempecillo chicos así que no me esperéis a ver Leige pues mírate un mensaje que puse antes en general para configurar bien la estructura de carpetas ah bueno sí lo de lo de la odisea de Leige con los hardlinks yo no los utilizo yo al final en este servidor tengo los torrents y luego los copio en los discos finales entonces no no utilizo pero bueno que hay hay gente que le pueda le pueda bueno mira os lo voy a enseñar ya que estoy aquí coño lo que preguntaba y si me voy aquí a Valwarden pongo la contraseña que es esta de aquí iniciar sesión fácil sencillo y para toda la familia ah vale entonces seguimos Ezal dice otra idea grafana más influx o te lo perdiste te lo perdiste lo tienes en nuestro canal de youtube tienes de hecho dos el fácil y el difícil no sé que estás esperando para ir corriendo a verlos yo creo que la gente no sabe que tenemos un canal oficial de un raid desde youtube quizás no lo saben porque hay mucha cosita allí y tendrían que tendrían que pasarse un poco y mirarse lo que ya tenemos porque es súper interesante si hombre como que lo tienes abierto y que no lo ves grafana en hard mode tienes dos a ver que no me los haya tomado youtube o algo espera ahora me has puesto tampoco sería la primera vez que nos quitan nada no nada nada espera no que me estás comentando espera espera esto lo tengo que ver vamos a ver en playlist dentro de playlist tutoriales como que no tío claro que sí aquí está instalación de grafana en un raid hard mode estaba viendo la portada no los vídeos estoy empanado correcto vale pues ahí los tienes pongo la url del canal voy ahí la tenéis has hablado de ballwarden aquí se hizo con un certificado en local y que la aplicación se actualice en solo en local que me parece aún más interesante por tema de seguridad como os guste más el tema de la seguridad yo no yo no soy el mayor en seguridad preguntadme a mí exacto yo soy el paranoico aquí los escenarios pueden ser muy variopintos si hablamos de seguridad hablamos de muchísimas más cosas que no competen a un raid hablamos de que router utilizáis que firewall monta como lo tenéis configurado si sabéis lo que es un firewall hay millones de cosas entonces se puede securizar más se puede securizar menos nos podemos complicar más nos podemos complicar menos vale entonces el único comentario que hago yo no es que no esté bien securizarlo de otras maneras solo digo que hay que tener cuando hablamos de estas cosas que son bastante sensibles hay que tener un poco la cabeza bien amueblada de saber lo que estamos haciendo no ser el típico usuario de hostia como mola me pongo ballwarden publicado en internet ahí sin sin revisar sin revisar qué de qué sensible es la información que estás publicando y de qué manera a lo mejor yo en este canal hemos llegado a ver un raids publicados en internet y que les estaban atacando correcto claro eso da eso da tiricio entonces hay que en estas cosas hay que hay que tener un poco de cabeza antes de antes de correr o sea las prisas en estas cosas no son buenas como os ecuricéis hay diferentes maneras la que os guste y la que os la que os guste y motive más no sin más eh Joan nos comentaba anda para pedir un tutorial de file run que el amigo Israel me tiene mirado eh mirado por todos lados ah bueno Joan lo montamos el otro día pero tutorial de file run está también en el canal de youtube lo puedes consultar cuando quieras lo hizo también carpe eh desde la instalación y configuración y demás lo lo más básico y cosas que no eran básicas y a lo mejor te te resuelve si tienes alguna no sé por qué me molesto en hacer cosas en hacer tutoriales y luego la gente no se los lee y viene aquí pidiendo por favor ¿por qué no hacéis esto? vamos a tener que spamear el canal de youtube si tío ah y anda y anda que no se que no se tardan a hacer un puñetero tutorial por vídeo con lo fácil que es hacerlo en texto pero los vídeos qué martirio en serio sobre todo la edición posterior y tal la edición sí y luego te das cuenta de que te has equivocado en un paso y te toca volver a grabar 25 minutos sí y te cagas bueno en fin sí es el emocionante mundo de los vídeos la vida la vida la vida exactamente los directos de micrófono abierto se pueden ver en algún sitio no los micrófonos abiertos a ver estos directos sí estos directos los hacemos en el canal de micros abiertos aprovechando que tenemos este canal que es para hacer cosas de este tipo o solo micros abiertos hasta ahora tenemos un total de cuatro directos si contamos el que hizo Carpe cinco pero como el de Carpe no lo podíamos subir no lo hemos contabilizado como tal de directos tenéis dos publicados ya en el canal de youtube el tercero debido a un problema técnico mío que pues no me empané no lo he podido subir todavía porque lo grabé pero no se grabó la voz entonces lo he comentado antes tengo que intentar mirar si hago voz en off o vuelvo a grabarme yo un vídeo y lo subo vale era sobre RDC++ tengo la lacra ese vídeo está maldito pero sí y este vídeo también lo vamos a subir al canal de youtube cuando es cuando haya tiempo al final hacemos el directo y a lo mejor puede pasar una semana como pueden pasar dos porque esto al final es según el tiempo del que disponemos vale pero contad con que estos directos se suben y los podéis ver y repasar las veces que haga falta vale esto es lo de la url del canal ya tiene entretenimiento me alegro un montón PFSense bueno no está mal pero aquí en el grupo tenemos un experto en PFSense propietario también del canal de PFSense de Telegram y yo solo os voy a decir una frase hoy no está con nosotros también parece que se haya muerto pero no que nos un día nos dijo hablando que él estuvo más de un año para entender bien PFSense y configurarlo acorde con lo que con 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 la seguridad que que necesita entonces aquellos usuarios que tengáis PFSense o que hayáis hablado o oído hablar de PFSense y estáis montando un PFSense si montáis un PFSense en un mes es porque le habéis dedicado muchísimas horas al día os lo compro pero no es fácil no tiene una curva de aprendizaje fácil por lo tanto no penséis que por poner un PFSense y que funcione internet ya estáis seguros vale PFSense es muy potente pero también es complicado de 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 tenerlo en condiciones es fácil y lo que yo lo tengo es fácil si lo que quieres es las tres cosas básicas que funcione que te dé salida y te dé entrada configurar WireGuard y dos o tres cosas más es fácil ahora si te quieres meter en reglas de Firewall en Vlands en es complicado es muy complicado router microtik bueno bonito barato y con una curva de aprendizaje que es me van a ser como tu puta madre porque es lo más complicado que hay de montar y de manejar si yo es el gif que pasaba Carpe muchas veces que el bueno bonito barato no existe o es bueno y bonito pero no puede ser barato o no es bueno pero es bonito y barato ese gif es brutal eso me parece el router de microtik yo antes que un microtik y a lo mejor no es para todos los usuarios porque tampoco es barato yo me decanto más por los productos de Unify eso sí que tiene una curva de aprendizaje rápida más fáciles de utilizar para casi todos los usuarios no he conocido nada y he tocado y he tocado varias cosas ahora no son baratos son buenos y bonitos pero no son baratos y no tienes la libertad ni la potencia que tienen los microtik también hay que decirlo bueno depende el que te compres si te compras el de 100 euros pues no si te compras el UDM Pro SE que vale 500 pavos pues ah que has dicho Unify claro Unify los productos de Ubiquity Ubiquity es la marca pero tiene diferentes productos tiene toda la serie Unify que se gestionan con el controlador que son la serie Unify dentro de los que están claro los UDM los UDM los UDM son una puta pasada o sea puedes gestionar diferentes ones puedes hacer un montón de cosas curva de aprendizaje o sea es que casi no tiene o sea es ponerte con ellos y en dos días tienes todo más curva de aprendizaje fácil que Ubiquity no he visto nada ahora no son baratos mi UDM me costó que no es el SM me costó casi 400 o 400 y algo ya no me acuerdo entonces claro no son baratos no son routers baratos pero tampoco son son del todo caseros tampoco son para ponerlo en grandes empresas pero son más bien empresariales más que caseros por eso te digo que bueno bonito barato no existe no hay nada o sea bueno, bonito y barato suele ser suele pecar de algo ¿qué más? ¿qué más? ¿por qué no hacéis spam del canal? si supiéramos cómo hacer más spam del canal yo no tengo ni redes sociales así que imagínate yo tampoco tengo redes sociales no tengo tenemos Twitter que se encarga el gran Uyeni pero nosotros somos unos frikis introvertidos no tenemos redes sociales entonces no lo hacemos porque es que joder tú sabes el dicho ese de Carpe que dicen de Dios los cría y ellos se juntan o algo así tal pa cual o sea estamos aquí intentando tirar adelante este grupo y ni tan siquiera tenemos redes sociales para darle bombo y platillo que lagra bueno ni lo grabó creo no no lo grabó no lo grabó porque como no tenía intención de subirlo pero bueno ya se hará ya se hará algo igualmente si tenéis alguna duda podéis preguntar aquí gente que utiliza este tipo de aplicaciones son las radar etcétera hay hay mucha vale de diferentes maneras incluso así que si algún día tenéis os ponéis y tenéis alguna duda podéis preguntar que seguro que o bien los admins o bien otros usuarios que puedan estar por ahí y os puedan echar una mano os la echan y que sea al cuello correcto venga alguna dudilla más si puede ser del tema que hoy nos ocupa estaría bien estaría bien en serio el detalle podéis utilizar el micrófono o sea los que tengáis micro podéis hablar no hace falta que escribáis todo o sea una vez ya he explicado todo el todo el tema podéis hablar no funciona el micro ¿cómo que no? te estoy oyendo ¿cómo que no? ah coño ahora sí ahora sí el hombre que sepas que por ti me voy a meter en un ray gracias a ti bueno a ver hoy ya casi tienes la toalla pero yo creo que con lo que hemos hablado esta tarde y con este directo y los vídeos vamos me ha faltado un puñetazo me ha faltado el instante un puñetazo para acabar con un ray y pegarle tu fuego a ver para pegarle un puñetazo siempre estás a tiempo porque tú también tú tu casuística es muy particular porque tú lo mueves todo a lo enorme entonces a ver intentar encajar un raid pues a ver a lo mejor encaja no en el mejor de los escenarios pero encajar encajará pero pero por ejemplo en tu caso que no te lo he explicado antes un raid ya está en un raid ya está planteado el que exista múltiples arrays para evitar hacer lo que tú has hecho hoy por ejemplo tener un array de 30 discos y un pool de otros 30 puedes tener diferentes arrays con paridad de X discos pero has visto que al final era de 30 puedes hacer 30 de 30 como te dije si 30 de 30 aunque se me ha quedado pillado en lo que nos habíamos quedado que no me ha dejado borrar pero bueno en verdad todo el mundo decir que es simple no llega al microtip y me lo dejáis que eso es una puta mierda que la curva de aprendizaje es muy difícil pero madre mía sinceramente en mi vida he sudado tanto con Array como con cualquier programa y mira que me defiendo bastante bien el hijo de puta esto me hace sudar también te lo digo a ver yo creo que cuando a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que cuando llegué a un raid no llegué porque alguien me dijo un raid y ya está sino que antes de ponerme a trastearlo yo ya había estado mirando documentación y tal entonces cuando preparé mi primer USB ya todo no era como desconocido ya todo me sonaba decir hostia esto lo leí esto se hacía de esta manera tal tal entonces no fui tan perdido pero pero ni tanto como para para de inicio haber sido un pro yo recuerdo llegar al canal y era de los que más problemas tenía yo no era ni administrador ni mucho menos y yo era de los de los que siempre aportaban casos raros pero fíjate al final pues con un poco de paciencia un raid puedo constatar que después de haber probado a lo mejor más superficialmente pero otro sistema rollo gracias Joanet que vaya muy bien y demás pues este este pero les da patadas por todos lados a nivel de facilidad al mismo que tú vas pivoteas muy bien y me imagino que el otro compañero a ver como se llamaba que está en el audio también Carpe yo Carpe también tienes que pivotear bastante bien para tener triple copia de seguridad me ha hecho gracia porque me ha dicho hago la copia en el UnRide la paso al Synology o al QNAP me has dicho ¿no? si al QNAP ¿por qué la pasas al QNAP? porque es el NAS que utilizo para copia de seguridad ya pero eso lo tienes para hacer copias de seguridad es decir sí solamente y luego tienes virtualizado otro para pasar la copia al otro virtualizado o algo así no este virtualizado es para hacer los tutoriales ah vale vale o hacer pruebas de software o lo que sea sin cargarme mi eso sí normal si en este caso el compañero lo tiene físico pues tiene exactamente lo tiene en hierro yo no tengo hierro así que pues se nota los billetes eh hombre ya te digo vale vale es que tendría que tenía virtualizado uno lo pasaba al QNAP y luego otro lo tenía virtualizado dentro del QNAP digo no no tendría sentido eso porque al fin y al cabo lo que te marca que es backup y que no es el hierro en el que está entonces en ese caso ahí no no estás añadiendo seguridad porque si tienes una copia de seguridad y luego esa misma copia la tienes duplicada en una máquina virtual dentro de ese hierro si el hierro te peta te peta todo te peta la copia de seguridad y la máquina virtual con la copia de la copia entonces no tiene sentido si de hierro ya te digo yo que entiendo algo algo pero soy un poquito eh 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 el compañero Electric preguntaba ¿a qué diferencia hay entre FileRune y NextCloud? eh bueno que no sé del tema eh NextCloud es es una aplicación muy completa en todos los niveles eh te permite gestionar eh es que ¿qué te explicaría qué es? es todo es es un Dropbox es un Google Fotos es un es un de todo ¿vale? es un compendio de todo dejémoslo en que es más con NextCloud es más completo porque tiene más tiene más interacciones con otro software tiene más opciones más cosas pero es bastante más lento de funcionamiento es más pesado y FileRune es eh es bastante más ligero y no tiene tantas funciones en según qué cosas pero para lo básico funciona exactamente igual y es mucho más rápido esa es mi impresión de hecho funciona todos muchísimos aquí hemos pasado de de NextCloud a FileRun no solo porque NextCloud llevaba muchas muchas actualizaciones que iba extremadamente mal a nivel de lentitud sino porque realmente tampoco lo explotábamos entonces con un FileRun nos venía más que suficiente y ágil Nacho que también gracias a bueno él dice gracias yo lo diría por desgracia a este canal también ha acabado en un Ride su billetera yo creo que no está de acuerdo con él gracias habéis probado o sabéis si se puede montar un Ride en un Asus Store yo lo pienso utilizar como Carpe con Surkunab yo no lo sé no tengo ningún Asus Store si si se puede JFKaringi en Zal acaba de decir que sí que se puede correcto correcto es exactamente lo que dice Zal se puede hacer lo que pasa es que no se pueden controlar los ventiladores los ventiladores funcionan según lo que funciona en la BIOS que creo que es al 100% siempre y la pantalla si tiene LED delante tal la pantalla está siempre encendida porque bueno Asus Store hace lo mismo que hace QNAP que es que el chipset el firmware del chipset de la placa base lo modifican ellos en base a lo que ellos quieren entonces ese chipset no está el firmware de ese chipset no es compatible con el kernel de Linux que es al fin y al cabo la forma en la que el software se comunica con la placa base entonces la placa digamos que Linux no es capaz de leer los datos que la placa base le manda porque no tiene los drivers adecuados para ese chipset pero no porque no los tenga porque no es porque no existen porque QNAP no los libera y Asus Store pasa exactamente igual entonces sí que es cierto que existe para QNAP una versión de los drivers de control de ventilador que se llama PanQ o sea QNAP para el revés pues PANC PANQ y y es básicamente unos drivers que han hecho por ingeniería inversa ¿vale? no son drivers oficiales son drivers que están en GitHub disponibles y que tienes que compilar tú mismo para cada versión de kernel lo cual hace que sea un coñazo pero se puede se puede hacer lo que pasa es que ya te digo no están incluidos en el kernel de Linux tienes que tenerlos tú y tienen que estar compilados para tu versión para ese kernel concreto y existen simplemente porque hay gente que se ha dedicado a hacer ingeniería inversa con los firmware de los chipset de las placas bases de QNAP y no funcionan todos los modelos para Asus Store nadie se ha metido a hacerlo entonces si alguien tiene suficiente o se tiene más tiene conocimientos para hacerlo pues lo podría hacer yo desde luego aquí no ni idea EZAL dice que con una plaquita SP un Arduino y un sensor de temperatura te haces un apaño claro eso ya son sistemas do it yourself ¿no? si con sensor de temperatura y una placa Arduino que haga control y modifique el voltaje que mandan los ventiladores sí se puede hacer pero aquí ya hay que meterse en estas cositas hay que saber hacerlas digamos yo digo una cosa como idea llamadme loco pero ¿y si vendes el Asus Store y te montas algo con un Raid en condiciones? no quería destapar ese tarro de los gusanos pero bueno chicos yo me tengo que me despido debo sacar al perro así que antes de irte al principio has comentado una cosa bastante interesante del Penelogic que Dani no interesa no lo vas a estar aunque se haya ido el compañero yo estoy interesado no lo hice también sí nada que he estado probando a ver porque el compañero tenía una duda de cuando instalabas el Xpenology dentro de un Raid al terminar la instalación te decía que se iban a borrar los cuatro discos de datos y el compañero no tenía muy claro si se refería a los cuatro discos físicos cosa que en principio es imposible porque la máquina virtual no tiene acceso físico a los discos pero es que él justamente tiene cuatro discos dentro de su array y Spenology le decía que se van a borrar los cuatro discos entonces digamos con que se acojonó un poquito por si le iba a borrar los cuatro discos pero en realidad se refiere al disco cuatro dime pero que para que sirve montar que es una cosa que no entiendo tú monta un UnRide y luego monta un Xpenology virtualizado dentro de UnRide si quieres hacerlo si hay gente que lo tiene para utilizar el software de Synology Photo porque le gusta tiene todo en el Synology y lo utiliza para virtualizar específicamente y únicamente eso o este compañero en su caso es para seguir haciendo tutoriales de Synology porque él hace tutoriales y quiere seguir haciendo tutoriales entonces para no tener una máquina un hierro solo para hacer solo para hacer los tutoriales pues prefiere virtualizarlo pues muchas gracias UnRide lo controla a todos los anillos uno para gobernarlos a todos que bueno pues nada chicos encantado y gracias por tu ayuda un placer que vaya muy bien con la marcha de carpe yo también daría por finalizado que hemos empezado a las 8 son las 10 llevamos dos horitas sabéis que todas las preguntas las podéis lanzar por el grupo y las iremos contestando básicamente es que yo también tengo que cenar y supongo que vosotros también tendréis familia y si no pues que suerte que podéis hacer el horario que os dé la gana pero yo lo dejaría por aquí paramos la grabación vale ya subiremos el vídeo a youtube y lo dicho cualquier pregunta que tengáis la vais lanzando y sea hoy o más tarde o mañana o lo que sea pues vamos vamos respondiendo vale así que nada un placer a todos por haber atendido este directo y y os veo o os escucho en el siguiente gracias a ti por el directo de nada chicos venga un placer un abrazo buenas noches chau 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 chau